Con la finalidad de llevar a cabo la mejora en la red de saneamiento se desarrollan desde este martes 30 de julio las correspondientes obras en la calle República Argentina en Carrizal. Los trabajos han obligado al cierre de la vía en el tramo afectado comprendido entre el Parque Camelot y la intersección con la avenida Carlos V desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Las obras se prolongarán durante dos días más el miércoles 31 de julio y el jueves 1 de agosto con la interrupción del tráfico en el referido horario. Del mismo modo, indicar que el cierre de la vía interferirá en el recorrido del transporte público global en lo que a las líneas 11, 21 y 85 respecta, quedando afectado tanto el trayecto de ida como el de vuelta, por lo que serán desviadas hacia la calle Alemania. Desde Global y el Ayuntamiento de Ingenio se pide disculpas por las molestias que ello pudiera ocasionar y se recuerda que el resto de las paradas del municipio continuarán funcionando con total normalidad.